Bienvenidos a Cadena Nacional, tenemos en honor el gusto de estar con Anastasia Benavente, una actriz, ¿no? Una artista, pero además de eso, quiero leer todo tu currículum, ¿ya? Bueno. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros Anastasia. Gracias por la invitación. Ya, licenciada en literatura y lingüística hispánica, con mención en literatura titulada de la Universidad de Chile. Además de eso, eres licenciada en educación, profesora de lengua castellana y comunicación magíster en pedagogía, y además titulada de la Universidad Mayor, magíster en estudios de género y cultura, y además ahora estás haciendo un doctorado o postulando un doctorado. Estoy haciendo un doctorado en estudios culturales de la Universidad de Chile también. Ya, perfecto. O sea, todo eso, pero además nosotros, o en general uno te conoce, por tu performance, por tu vida artística, pero sin embargo tu trabajo como educadora también es súper importante. ¿Sí? ¿Es así? De todas maneras. Y además estás hoy día con nosotros por el documental, una película documental que se llama Travesía Travesti, en la cual es narrada por ti, la verdad, y en la cual cuéntanos un poco de qué se trata la película y vamos a ver el tráiler después. Mira, la película Travesía Travesti está inspirada en una obra de cabaret del mismo nombre, que hicimos con un grupo de amigas en el año 2016, y dentro del elenco de este cabaret se encuentra Amnesia Letal, que es Nicolás Videla. Sí, que es el realizador, digamos, el que hace la cámara, dirección, etc. Y finalmente, en un momento de una crisis que tenemos como compañía, Nicolás Amnesia toma la cámara y empieza a revisar archivos y trata de componer un poco esta colectiva fracturada a partir de una película documental llamada Travesía Travesti. Ya. Veamos el reel de Travesía Travesti, que además ya se estrenó, ¿no? Tuvimos la avant-premiere el martes, pero hoy día es el estreno oficial en las salas de cine. Perfecto. Ya, veamos el tráiler y seguimos conversando con Anastasio. Me da data mandarte este audio, pero yo necesito saber si tú vas a estar o no vas a estar en la travesía Travesti. Y que en el fondo me digáis, si no querís participar, si querís salirte de la compañía, no sé, poder tener algún reemplazo. Necesitamos montarla, necesitamos mostrarla ahora. No podemos hacer oídos sordos a lo que está pasando en el país. Además, que esta es nuestra revolución, o sea, son nuestros temas, ¿cachai? Y además que también, cachai que no vais a grabar las escenas conmigo que tenéis de la película. Entonces, finalmente, ¿para qué hemos hecho tantas cosas todos estos años? ¿Para qué hemos luchado todo esto? ¡Gracias! ¡Gracias! Amigas están vivas, repórtense. Una película, ¿cómo la describirías tú? Mira, para mí lo más importante que tiene esta película es que está hecha desde dentro. La comunidad trans y travesti habitualmente hemos sido objeto de estudio desde una perspectiva cisgénero. Y ahora, con esta película, lo que hacemos es producir conocimiento desde nuestras propias voces. Desde las voces de esta colectiva, desde la dirección de Amnesia Letal. Entonces, en ese sentido, me parece que es un aporte, no solamente en términos audiovisuales, sino también en términos de memoria y archivo de una comunidad tan desplazada y tan marginalizada como es la del espectro trans, travesti, drag, transformista, etc. Vamos a volver a la película, pero quiero también transitar un poco por tu historia para poder entender también el punto de vista, la mirada, que efectivamente yo creo que es una... Me pasó exactamente lo mismo cuando vi la película, que es una mirada muy travesti. No sabía cómo decirlo más, es una mirada travesti, ¿entiendes? En toda su completitud lo que eso significa. Pero hablemos un poco de ti también, cómo llegaste tú a este arte. Tú partiste muy joven haciendo este arte, pero luego de esto transitaste también. ¿Cuáles han sido tus caminos, de alguna manera? Mira, la verdad es que para la población trans y travesti, en países como estos, Latinoamérica y el Caribe, que fuimos colonizadas brutalmente, en donde se nos impuso un sistema de pensamiento y también una ideología de género, donde solamente pueden existir hombres y mujeres y el sexo tiene fines reproductivos, etc. Las personas que disentimos de ese paradigma heterosexual obligatorio, empezamos a ser marginalizadas, empezamos a ser desplazadas y no a tener las mismas posibilidades de poder desarrollarnos. Entonces, en mi genealogía, yo partí muy chica con lo que se denomina como el transformismo, que es una especie de, también de una categoría dentro del aspecto trans, las transformistas, haciendo teatro, por aquella época hacía la cocinita, que era una obra bien conocida en los años 90, también trabajaba en los cabaret, en el taproom, en la discotecero, en la discotecnaxo, en distintos lugares, donde finalmente era el sustento que yo tenía para poder mantenerme. Ahora, ¿a ti te echaron de tu casa? Sí, soy parte de esas estadísticas macabras que tenemos como población. Afortunadamente no fue tan tan chica, ya tenía yo 18 años. ¿Ya? Entonces, de alguna manera pude arreglármelas. En ese momento también estudiaba en la universidad, así que pude pedir ayuda social y sí viví una época un poco fuerte de no tener efectivamente dónde vivir, pero algo en mi interior me hizo tener cierta fortaleza y seguir adelante. O sea, digamos, durante, cuando era chica, digamos, y de alguna manera asumiste, me imagino, como ya públicamente decir, basta, esta soy yo, etcétera, etcétera, chao, me imagino que comenzaste a vivir lo que haces tú, de las discotecas, del espectáculo, de estar como transitando a más un mundo que era más o menos compartido por varias, ¿no? ¿En ese tránsito, en ese lugar, comenzaste a transitar también? Es decir, ¿dejaste que el transformismo fuera solamente un arte, un espectáculo para transitar en términos de tu...? Mira, muchas compañeras transformistas son también personas trans. El tema está en que, de alguna manera, la categoría transformista en aquella época se convertía en un escudo para recibir menos violencia. Claro. Es decir, tú decías, yo soy actor transformista, yo me saco la peluca y yo soy hombre, ¿me entiendes? Total. Pero era una especie de ponerte una coraza para no recibir tanta violencia. Así es que en mi caso personal, usé mucho también esa coraza de sacarme la peluca, de tener cierta doble identidad. Pero siempre, bueno, siempre experimenté también con mi cuerpo con hormonas, desde chicas tomé hormonas porque yo sabía que en algún momento iba a tener que tomar la determinación de decir basta con todo esto y unificarme como una persona dentro de una sociedad y en el fondo no tener esta doble identidad que tuve que también asumir para poder trabajar. Porque yo siendo profesora, imagínate que cuando yo fui a pedir trabajo a los colegios, me miraban y se burlaban de mí, rompieron en alguna oportunidad el currículum en mi propia cara, lo tiraron al piso. Entonces, finalmente tuve que hacer un travestismo a la inversa en algún momento de mi vida para poder insertarme en el mundo del trabajo como docente. Claro, o sea, en el fondo como disfrazarte de hombre. Exactamente. O sea, eso era, porque en el fondo tú te sientes y te sentiste siempre mujer y de alguna manera fue como ahora ya tengo que como vestirme de hombre para ir a trabajar. ¿Eso? Mira, yo creo que el tema es un poco más complejo porque... No sé, yo seguramente lo digo en bruto, lo digo en bruto. Porque perpetuar esas categorías de hombre y mujer, porque yo soy una mujer trans. O sea, tengo esa palabra que es muy específica, trans. Porque hay mujeres cisgénero, en este caso tú. ¿Cisgénero qué son? Cisgénero son las personas que se les asigna un sexo al nacer, en tu caso femenino, y tú te consideras... Y queda así. Estás conforme con tu identidad y te expresas también de una forma femenina. O sea, las personas trans se nos asigna un sexo al nacer por ciertos estándares médicos también. Sí, por supuesto. Porque piensa tú en las personas intersexuales que no responden al binario biológico de ser hombre o ser mujer. Sí, claro. Entonces, finalmente hay muchos casos documentados de compañeras o compañeros intersexuales donde finalmente se someten a cirugía siendo muy bebés para encasillarlos en el hombre y la mujer. Sí, en el hombre y mujer, perfecto. Entonces, yo... Mujer trans. Claro. O sea, yo me siento persona y obviamente me identifico más con lo femenino y soy travesti, en realidad. Soy travesti radical. Soy travesti radical. ¿Qué es el travesti radical? El travesti radical es que realmente entiendes que el sistema de sexo género binario es una construcción social y por lo tanto te lo pasas por donde más te convenga y te burlas un poco de ese sistema, te fugas de ese sistema y vives de la manera en que a ti te hace feliz. Entonces, que a mí me digan puto, maricón, caballo, etcétera, los distintos epítetos que se usan para referirnos a nosotros, a mí me da lo mismo. Soy travesti, me enuncio como travesti, aquí estoy. Que vengan los dardos y las burlas y las críticas hacia mí porque yo no pertenezco a ese sistema de pensamiento heterosexual binario. ¿Y eso de alguna manera? ¿Cuándo hiciste ese cambio? Porque eso igual es un tránsito, un tránsito después de que recibiste mucha violencia, de que recibiste, digamos, eso es una ruta más o menos dolorosa, fuerte, difícil, compleja. Claro. Mira, tuve la fortuna, yo creo, de justamente una de las estrategias de supervivencia que tenemos la población trans. Tiene que ver con el show, tiene que ver con el arte y por otra parte, en mi caso, el tema de los estudios. Entonces, al haber estudiado a muy temprana edad en la Universidad de Chile, una carrera humanista, tuve acceso a la teoría feminista, tuve acceso también... El conocimiento te blindó, de alguna manera. Claro. Después, bueno, con los saberes de las teorías queer, por ejemplo. Entonces, finalmente, tuve la posibilidad de comprenderme en el mundo de una manera distinta y decir, ¿sabes qué? Yo no comulgo con ese paradigma heterosexual, no soy de esta... y no voy a perpetuar tampoco esas desigualdades, sino que me fugo del sistema. Y vivo a mi manera, claro. La fuga. Hay algo también lindo en la película, digamos, en esta película que es documental, que tiene que ver con uno que podría decir, Monique, que es tu maestra, es tu herencia, travesti, ¿cómo decirlo así? No sé si lo estoy nombrando bien o diciendo bien. Y me gustaría que hablaras un poco de ella, porque me pareció muy bonito, además, esa mención que haces ahí. Y ese personaje, además, un personaje bastante curioso y histórico en nuestro país, ¿sabes? Y silenciada también por muchos años. Totalmente, me imagino. Siento que ella fue una precursora del transformismo en la televisión. Ella tuvo muchas apariciones en televisión, muchas entrevistas. Era dramaturga, escribía sus propias obras. Y tuve la fortuna de cruzármela a muy temprana edad también, en mis inicios como transformista, que te lo juro que era un desastre. O sea, ojalá que no exista ningún archivo de esa época. Y finalmente ella se transformó en mi amiga, en mi maestra, en mi madre. Sí. Y ella era bailarina, cantaba, actuaba, hacía sus propios vestuarios, sus pelucas. Y ella me enseñó la manufactura. Estos saberes que tú decías, ¿cómo describo la película? Como bien travesti. Sí, bien travesti. Porque efectivamente, nosotras nos construimos a partir del artilugio, a partir de los cuerpos hechos de esponja, a partir de las pestañas postizas, a partir de pelucas, de implantes, de rellenos, de distintas fantasías, que finalmente nos hacen construir nuestra identidad, la expresión de nuestra identidad. A mí esa palabra me encantó, el artilugio. Me gusta mucho eso, porque realmente ahí entendí también, yo creo que, al menos yo, y me imagino que interpreto mucho, siempre hemos tenido como la fascinación de lo travesti, ¿no? Esa especie como me gusta, pero me asusta, esa cosa que tiene como que es falso, mala palabra, estoy diciendo falso, es verdadero, la verdad que da lo mismo. Entiendo que es ahora, cuando tú ocupas la palabra artilugio, me hace sentido, es una construcción desde la ilusión, desde la verdad, desde qué importa además, finalmente algo mismo, no importa nada. Y hay algo también en esta película que igual hay una cosa desde lo marginal también, porque no es un travestismo, uno podría decir, bueno, yo soy mujer trans y hemos conocido otras historias de mujeres trans, mujeres trans que vienen desde otros orígenes, desde que en el fondo parten, no sé, que son otras historias que las estamos viendo todo el tiempo. Hablemos de lo marginal también y lo trans. ¿Cómo se cruza acá en la película? Porque la película también, aquí tenemos que contar un poco, en la película hay otro personaje, Maraca Bastarda, ¿así se llama? Sí. Maraca Bastarda, que es como tú, ahí hay un conflicto entre estos dos personajes, digamos, de la vida real, del artilugio también, que se van encontrando y yo llegué aquí como una parte, como un clímax con ese personaje. Quiero que me hables también como del tema de lo marginal y la Maraca Bastarda como entra en esta película. Sí. Bueno, entre el entramado de violencia, que yo a mí me gusta hacer un concepto que es violencia estructural. Eso es lo que hemos vivido en las personas trans, porque no es solamente una violencia física o psicológica o de las instituciones, sino que es una violencia de la estructura. Y esta violencia ha ejercido una fuerza hacia nosotras que nos ha marginado de los epicentros de desarrollo y nos ha alojado efectivamente en los márgenes de la sociedad. y por lo tanto, lo que hace esta película también es rescatar eso. Yo trabajo como activista en un sindicato de trabajadoras sexuales, trans y travestis, que es Amanda Jofré, una organización histórica de derecho humano. Y efectivamente trabajamos con las compañeras que están más marginalizadas, las compañeras que están privadas de libertad, las que están en el trabajo sexual donde hay mucha violencia. Entonces, efectivamente, esta película lo que hace es también rescatar esos discursos. Tenemos escenas muy bonitas de nuestras participaciones en las marchas con las compañeras, donde mostramos a aquellas que ya han fallecido. Siempre también me gusta contarle a la gente que la expectativa de vida de la población trans y travesti es de 35 años, según los informes internacionales de derechos humanos. Entonces, finalmente, efectivamente, sí, sobre nuestros hombros pesa esta condena, esta marginalidad, esta precarización. Y las compañeras han construido su identidad, por ejemplo, también a partir de inyectarse aceites industriales en sus cuerpos para aumentar sus caderas, su seno. Y tenemos ahora una gran cantidad de compañeras que están muriendo, literalmente pudriéndose, a través de este mal uso, de estas prácticas, ¿verdad? Y que la verdad es que se siguen haciendo. Porque desde el Estado tampoco hay una preocupación en torno a nuestra salud. No existe ningún médico en el servicio público en todo el país que pueda retirar estos aceites, por ejemplo. Porque se consideran ya cirugía estética y por lo tanto no lo cubre el Estado. Siendo que en el fondo son cirugías reconstructivas y que determinan la vida o muerte de muchas compañeras. El tema de la marginalidad, entonces, esa es la razón por la cual uno además asocia muchas veces, no estoy diciendo que es buenamente, desgraciadamente uno lo asocia muchas veces al tema del trabajo sexual, por ejemplo, el tema del travestismo, ¿no? Sí. O sea, son mujeres que no tienen otras opciones o la peluquería o en el fondo lo que dices tú, ¿no? De repente, o la calle, etcétera, etcétera. Eso también pareciera que fuera una condena. ¿De qué manera romper esa suerte como de condena? Yo creo que estamos en un momento clave, me parece, a nivel país en donde estamos pensando en una nueva constitución, donde se consagra el derecho a la identidad y en donde efectivamente se pueda asegurar la igualdad de condiciones para todas, las personas en general. Entonces, tengo por ahí un poco de esperanza que eso pase, pero yo creo que estamos a años luz de que eso suceda porque efectivamente las compañeras están condenadas al trabajo sexual porque, imagínate, si te echan a tempranamente de tu casa, también te echan de tus escuelas, tenemos una baja escolaridad. Las compañeras que han logrado estudiar, incluyéndome, cuando hemos ido a pedir trabajo se han reído en nuestras caras y no nos dan trabajo. Siempre yo hago las mismas preguntas, no sé, en este programa maravilloso, hermoso, ¿cuántas personas trans trabajan en el equipo? No, ninguna. Ninguna. ¿A cuántas dentistas ha ido tú, trans, que no están atendidos? Y así podríamos estar enumerando una serie de profesiones y oficios en que no estamos. Y eso es la evidencia empírica del daño que hemos sufrido porque no es normal, no es lógico que un grupo de la población que tenemos las mismas capacidades intelectuales, físicas, cognitivas que el resto de las personas, estemos relegados al trabajo sexual porque finalmente somos peligrosas para ese concepto de familia, somos peligrosas pero también somos cuerpos deseables. Entonces, el trabajo sexual se convierte en, mira, ese lugar oscuro, ese lugar secreto en donde no le extraña a nadie. Si yo te digo, oye, ¿has visto alguna trans o travesti parada en Vespucio o en cualquier lugar? Sí, porque ahí no extraña que estemos. Y finalmente, los clientes del trabajo sexual hacen que el trabajo sexual esté vivo y son los padres de familia, son las personas del barrio alto que llegan en sus maravillosos autos a consumir y depredar nuestras cuerpas, inclusive siendo menores de edad. ¿Tú estás en contra del tema del trabajo sexual? ¿Estás a favor del trabajo sexual? ¿Crees que es un derecho o crees que finalmente igual es un tema que está cruzado con la marginalidad? Mira, yo tengo una posición más radical al respecto. Pienso que todos los trabajos son sexuales. La dimensión de la sexualidad es una dimensión de los seres humanos. Tú, como animadora de un programa, tú vienes acá, pero tú no dejas tu sexualidad en tu casa. No, con tu pareja o en tu casa puerta cerrada. No, tu sexualidad está acá. Entonces, me parece que todos los trabajos tienen una dimensión sexual. Ahora bien, porque somos seres sexuales, porque somos seres sexuales. Ahora, ¿qué haces con tu cuerpo? ¿Qué haces con tu cuerpo? Por ejemplo, ahora pensemos en las plataformas digitales, en OnlyFans, qué sé yo, que yo me saco fotos eróticas y finalmente nunca nadie me tocó mi cuerpo. Solamente expuse quizás a lo mejor también mis genitales. Eso también es parte del trabajo sexual. No, si yo lo encuentro es un trabajo sexual, totalmente. entonces, pero ahí hay ciertas cosas como difusas. La pregunta es si tú estás de acuerdo, yo eso también creo que es un trabajo sexual. Lo que yo estoy a favor es que haya una legalización y una reglamentarización acerca del trabajo sexual. Ya. Porque en estos momentos en Chile no tenemos figuras políticas ni de leyes que avalen o vayan en contra. O sea, simplemente lo que se condena es el proxenetismo y la trata. Claro. Pero supuestamente uno puede ejercer o sea, puede ejercer libremente el trabajo sexual si es que uno estima conveniente. Exacto. Existe esa libertad. Exacto. Como consumir drogas también es libre, pero no pueden existir los lugares donde se ejerce, etcétera, etcétera. Exacto. Son unas cosas muy raras. Exacto. Entonces, desde mi perspectiva yo estoy por la vía de la legalización del trabajo sexual, pero también por otra parte estoy por la vía de que se entregue educación a las chicas. Nosotros hablamos de una ley integral trans y travestis que contemple planes de culminación de estudio, prosecución de estudio, capacitación, porque créeme que la gente también tiene como una ilusión del trabajo sexual y decir, ah, mira, ¿sabes qué? Las travestis estamos todas hipersexualizadas y lo que queremos es el lucir y que queremos estar con hombres o mujeres o qué sé yo. Y la verdad es que las chicas con las que yo trabajo están cansadas de tener que estar intimando con personas que ni siquiera son de su agrado para obtener dinero para alimentarse o pagar el lugar donde viven. Entonces, yo creo que yo haría una mezcla entre ambas cosas. Ya. Legalizar, reglamentar y por otro lado educar y dar las herramientas a las compañeras para que ellas tomen la decisión. Por eso, pero tú sí crees en la libertad de, digamos, en ese sentido, en términos de, tú consideras que tú te consideras feminista, tú sí crees en la libertad de que uno pueda ejercer el comercio sexual si es que lo estima conveniente. Sí, soy transfeminista y estoy por la libertad y la autonomía de las cuerpas. Y con respecto al tema de la Constitución, porque lo mencionaste, ¿tú vas a votar a prueba en la Constitución? ¿Votaste por Boric? Sí, mira, hace poco hice un artículo para la revista Amfibia, justamente que me preguntaban acerca de lo mismo y me parece que votar rechazo es lo mismo que votar por Augusto Pinochet y la dictadura militar. Porque también las constituciones no están escritas en piedra, que es un poco la discusión ahora que está entre los porcentajes y qué sé yo, y por lo tanto pueden haber modificaciones, pero pero nosotras no podemos seguir, este país no puede seguir bajo el alero de una Constitución realizada en dictadura donde se afianzó un modelo siniestro que solamente está pensado para las clases dominantes y las personas que tienen recursos por sobre la marginación y la precarización del trabajo de todo el resto de la población. O sea, tú en el fondo votas a prueba. Yo voto a prueba e invito a toda mi comunidad que lo haga porque siempre yo digo, bueno, las derechas antiderechos. Punto. Punto. Estamos, eso sería. Ahora con respecto a Boric, ¿te gusta? ¿Votaste por Boric? ¿Estás a favor de él, de su gobierno? ¿Crees que lo ha hecho bien? ¿Que lo ha hecho mal? Mira, en la primera vuelta me tocó estar presentando la travesía travesti en ITFA, el festival de ciro documental más importante de la industria y cuando estaba por la televisión viendo los resultados y cuando gana... Boric? No, cuando la primera vuelta. la primera vuelta, perfecto, ¿ya? ¿Cuando llegamos a Cast y Boric? Claro. ¿Eso? Yo te lo juro que mis piernas se me pusieron de lana y yo dije, si sale Cast, la persecución y toda la lucha que hemos hecho se va a cualquier lado. Y dije, no, o sea, me quedo acá en Europa, me refugio, pido asilo en alguna embajada, no vuelvo. Así que, para la segunda vuelta ya estaba acá y sí, soy partidaria de Boric. Lo encuentro además lo más lindo que hay, lo más tierno. Un osito. Un osito, le mando todo mi amor, no te conozco personalmente, pero ojalá que cuando nos veamos no haya pandemia para que podamos darnos un abracito rico. y claro que hay que apoyar, además que imagínate que este presidente yo admiro mucho porque yo ya era profesora cuando estos chicos y chicas estaban liderando los movimientos estudiantiles. En el 2011. Y para mí ser gobernada por esos estudiantes que tenían ese ímpetu de transformación me parece que es una oportunidad que no podemos desperdiciar. Ahora, tú hablaste también, hay dos hitos o al menos que te hemos conocido también públicamente. Uno tiene que ver con una denuncia que hiciste con respecto a una universidad en la cual tú fuiste vestida, bueno, como Anastasia nomás, y en la cual eso te trajo problemas. Cuéntanos cómo fue, cuándo fue eso. Mira, yo trabajé muchos años en una universidad privada. Trabajaba primero como docente, después me dieron un cargo de coordinación. Estuve en total unos 10 años trabajando ahí, coordinación académica en el área del lenguaje. Y la verdad es que en algún momento mi trabajo desde el activismo, desde la performance, empezó a filtrarse por las redes sociales y esto llegó a oídos de la decana, quien me citó a la oficina para decirme que se había enterado de esto y que le parecía espantoso y que me dijo yo tendría que hacer lo mismo si es que yo me enterara que un profesor maltrata a su mujer, me enterara por las redes sociales que un profesor maltrata a su mujer. Y yo la quedo mirando con una cara así. Después me dice no te voy a cambiar el ejemplo. Lo mismo pero con un animal. O sea, me comparó el ser travesti trans me comparó con un maltratador de mujeres y otros animales. Entonces en un momento yo le dije mira, ¿sabes qué? Yo entiendo que en las clases altas ya el tema de la homofobia está un poco más avanzado, ustedes tienen hijos homosexuales, van a misa especial con sus hijos homosexuales, pero hay algo que se llama trans odio. Y eso es lo que tú estás haciendo ahora con tus palabras. Finalmente me chantajeó y me dijo que tenía que ocultar todas mis redes sociales, ponerlas ocultas para poder seguir trabajando. y créeme que en ese momento lo pensé. Dije, ¿qué hago? Me voy al tiro en contra, le pongo una denuncia, pero finalmente ¿quién paga mis cuentas? Yo mantengo a mi familia, yo me mantengo a mí misma, yo tengo una serie de obligaciones que cumplir y dije no. Y acepté ese trato y oculté mis redes sociales, qué sé yo. Pasó un tiempo en que efectivamente oculté las redes sociales, pero yo seguí haciendo las performances, seguí haciendo performances anticlericales, que yo también yo creo que eso le molestaba bastante. Y finalmente me echaron, me echaron. Pero no hiciste ninguna demanda. Hice una demanda que todavía está en curso porque vino después la pandemia, así que quedó todo ahí un poco como stand-by y todavía está en curso esa demanda. Hay una maldición gitana que dice que tengas mucho juicio y que ganes. Y créeme que estoy en eso porque ha sido un... ¿Cuántos juicios más? ¿Tenés otros juicios más? Tengo otro juicio, también nos lo he contado mucho, es la segunda vez que lo cuento acá. Ya. A través de una performance que hice en el programa de la Hansa, del año pasado. Ya. Una performance anticlerical con el fondo una consigna muy simple que es Iglesia y Estado Asuntos Separados. Ya. Y lo que provocó esa performance fue que se hicieran 685 denuncias al Consejo Nacional de Televisión que se le pasara al canal una multa millonaria que ahora ellos apelaron y están ya en otra instancia de apelación. Y a mí en un momento me llega llega la Inquisición a mi casa, al Tribunal de la Santa Inquisición a golpearme la puerta. Dos abogados católicos que se sienten ofendidos con mi performance me piden que baje el contenido nuevamente de las redes sociales, pasarme una multa, etcétera, por haber usado símbolos religiosos y etcétera. en un país en un país donde tenemos una larga lista de personas y niños y niñas abusadas por sacerdotes y encubiertos por la Iglesia Católica entonces me parece de un doble estándar de una doble moral espantosa así que en este momento estoy aquí esperando a que decida el Tribunal de la Inquisición y si me mandan a la hoguera o no. O sea, estás en juicio. Estoy en juicio. Básicamente. Estoy en juicios. Básicamente. Volvamos ahora, cerremos ahora también con la película Dejemos invitados a Travesti se estrena hoy es una película documental narrada en primera persona además por Anastasia que tiene como objeto además según lo que dice aquí estoy leyendo reunir el grupo artístico disuelto en un último show post el estallido social. Es una película íntima efectivamente yo creo que ahí con además grabaciones que son de larga data también de largo aliento hay una relación aquí central entre tú y Mara Cabastarda que también tiene que es muy interesante hermosa tortuosa de todo para poder entenderla también y el contexto de lo que hemos hablado de alguna manera pero como que uno lo ve ahí en carne viva más bien eso es lo que pasa con la película con el documental. Sí y algo también que quiero destacar y que tiene ahí que ver la mano de Amnesia Letal de Nicolás Videla la directora de la película y que pude yo estar en circuito viajando y viendo otros documentales y me parece que una de las cosas muy buenas que tiene es el tratamiento audiovisual y de montaje no es una película no es una película plana es una película que tiene collage que tiene distintas capas que van fragmentos de distintos tipos de grabaciones del celular de VHS cintas de VHS antigua cámaras súper modernas entonces en el fondo también hay un guiño ahí en la construcción de una obra que nosotros cuando nos planteamos hacer la travesía travesti es una obra que tiene muchos principios muchos finales una obra que está fragmentada porque tampoco queremos comulgar con el arte clásico aristotélico y esa construcción de inicio desarrollo cierre que también ha sido una imposición colonial sí pues claro entonces finalmente la película es una película que es muy fragmentada a veces quizás puede ser muy hermética pero como tiene todos estos detales sabrosos de las disputas del artilugio de las pelucas de los brillos etcétera del palabreo travesti hacen que sea muy sabroso el palabreo travesti entonces ese es el ahí está la magia ese es el concepto el palabreo me gusta mucho como gitana es como de gitana eso como el palabreo el artilugio la cosa la magia Anastasia veramente un gusto que hayas estado con nosotros acá en Cadena Nacional dejemos a todos invitados invitadas a ir al cine está en los grandes cines también démonos una oportunidad de esta película ¿no? sí mira es una película del mundo underground del mundo disidente así es que la pueden ver ahora en los cines grandes cines vamos a estar en el Cinemark de Plaza de Esfucio Cineplanet del Costaneta Center Cinépolis de La Reina y en salas que nos han apoyado toda la vida como el Centro de Arte Alameda que ahora está funcionando en el CEINA ahí al lado del Instituto Nacional la Cineteca Nacional la Sala Nemesio también en La Reina y pueden ver en la cartelera Miradoc a lo largo de todo Chile estamos en distintas salas de cines grandes y cines alternativos también ya se lo sabe todo muchas gracias por estar con nosotros un gusto conocerte nosotros nos vamos y seguimos antes veamos lo que tiene para decirnos WOM y nosotros seguimos con más cadena nacional viene DASA no se lo veamos Gracias.